Por más de que no jugamos siempre toda la semana, venimos con las mismas ganas y esperando el fin de semana siempre tratar de jugar. Hay veces que no se puede, pero este fin de ojalá que se pueda. Según el año pasado, jugué varios partidos abiertos y después con Uribe jugué un poco más cerrado, teníamos la pelota, pero me acomodo ahí donde tengo que jugar, voy a jugar y voy a tratar de aportar lo mío. No tengo problema. Fue un poco que nosotros trabajamos para estar y el fin no se llegaba por motivos conocidos y esta semana vamos a trabajar de igual manera como siempre venimos trabajando y esperar el fin de semana para esperar la oportunidad para poder aportar lo que nosotros podemos dar y sacar un buen resultado en casa.